Mira este logo. Su seña es esta, Avianca, pensando en mejorar sus servicios para las personas sordas. En alianza con FENASCOL, tendrá a servir el servicio de interpretación virtual. Este servicio estará solo en el aeropuerto El Dorado de Bogotá y será una prueba piloto por tres meses. Esto quiere decir que durante esos tres meses se verán diferentes aspectos del servicio para tomar decisiones más adelante de su continuidad. Servir en Avianca será para que las personas sordas que viajan por esta aerolínea y que hablan en lengua de señas puedan comunicarse de manera clara en su lengua. Este servicio de interpretación virtual Servir estará en dos espacios del aeropuerto. El primer espacio en donde encontrarás Servir es en el counter de asistencia especial, que lo encontrarás más fácilmente ingresando por la puerta 9 del aeropuerto El Dorado, caminando derecho por el corredor, hasta ver las pantallas de información en la parte derecha. Al lado de esas pantallas estará ubicado el counter. En el counter de asistencia especial podrás entregar equipaje, balear documentos y hacer check-in dependiendo de tu tarifa. El segundo espacio es en las salas de abordaje de Avianca para los pasajeros. Allá podrás pedirle a cualquier colaborador de Avianca que te atienda a través de Servir. En la sala de abordaje podrás solicitar asistencia y cambios, así como pedir información. En los dos espacios, tanto en el counter como en las salas de abordaje, te sugerimos que le muestres el logo de Servir al colaborador de Avianca para que sepa que quieres recibir información a través de ese servicio. Para que la comunicación sea mediada por Servir, los viajeros sordos no tendrán que usar su propia tecnología, como celulares, tablets o internet, ni tener que pagar un costo adicional. Los colaboradores de Avianca se encargarán de hacer la conexión con el intérprete virtual para que la comunicación sea efectiva. Sabemos que el aeropuerto tiene atención las 24 horas. Pero durante esta prueba piloto, se podrá hacer uso de Servir en estos horarios. Al finalizar el servicio, el colaborador de Avianca te va a solicitar que diligencies una encuesta de satisfacción para conocer cómo te pareció servir y si te pareció útil. Te invitamos a que escanees el código QR y respondas la encuesta. De esta forma, podemos saber tu opinión. Si vas a usar este servicio, te recomendamos que llegues con suficiente tiempo de antelación en relación a tu vuelo. Así no tendrás ningún inconveniente y todas tus dudas podrán quedar resueltas. Recuerda, durante tres meses que durará la prueba, en Avianca te podrás comunicar en lengua de señas gracias a la alianza entre Avianca y Fenascol que brinda el servicio de interpretación virtual Servir. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.